Buenas tardes, compañera, y es que Next Noticia visitó la residencia del alcalde Eudorcio Pani Pérez, ubicada en la Colorado de Los Santos, donde cumplirá su medida cautelar, como habíamos mencionado, arresto domiciliario. Y es que al llegar a su residencia, observamos a Pérez sentado en una mecedora con su familia, quien manifestó que se siente tranquilo y con Dios. Conversamos con uno de sus hijos, quien expresó que su papá está en el ambiente que les impugnó en familia y unidos. Y es que se demostrará su inocencia, esto lo dijo uno de sus hijos, a la vez dio gracias a su familia y amistades que han creído en la inocencia de su papá. Pero vamos a escuchar más por parte del hijo de Pani Pérez, quien habló sobre esta situación que está pasando su padre. Después de unos días muy difíciles, la verdad, se ha logrado en cierta medida un paso más en lo que va a ser demostrar que la inocencia de mi papá vamos a llevarla a que todo el mundo sepa que es así. Y aquí podemos ver lo que es nuestra convivencia, lo que es la familia, lo que siempre nuestro papá nos ha inculcado a todos, cada uno de mis hermanos, a mí. Siempre estar juntos, siempre ese cariño de familia que es lo importante. Y bueno, gracias a todas las personas que han estado con nosotros en estos momentos, que se han acercado para escribir, oye, mira, tu papá, sabemos que tu papá es inocente. Y bueno, esto es un pasito más de lo que se va a lograr, que es demostrar que mi papá es inocente. Hoy querido en su pueblo. Hoy querido en su pueblo, aquí podemos ver desde temprano, las personas se acercan, saludar a Pani, estamos contigo, siempre hemos sabido que tú eres inocente de todo esto y al final es algo que se sabe en la comunidad. Puedo informarles que el alcalde del Distrito de Los Santos y el primer secretario del PRD, Eudoncio Pani Pérez, llegó a su residencia ubicada en la Colorado de Los Santos a esos de las 5 de la mañana de este jueves, donde cumplirá su medida cautelar arresto domiciliario. Pero podemos recordar que para el 6 de octubre se llevará una audiencia toda vez que la fiscalía apeló la decisión de esta medida. Este es el informe que mantenemos desde la región de Azuero. Retorno con ustedes, compañeros, y más información. ¡Gracias!